Hola, me llamo Olga y estoy en todo Papalos, Barcelona, y he venido a la charla Boiron porque probé un medicamento para las hemorroides y me funcionó. Y bueno, yo tuve una mala experiencia en mi parto, acabo en cesárea, y ahora sé que hay una pauta que para próximos partos me puede beneficiar en madurar el cuello de útero y después en el postparto pues mejorar todas las dolencias que tenga. Y para mi bebé pues también podría dar tratamiento pues para las dolencias que tenga.